El gobernador Eduardo Burs Castelo anunció una inversión de 11.8 millones de pesos para remodelar las instalaciones del internado Coronel J. Cruz Galvez y que continúe operando en el mismo lugar, pero en un ambiente adecuado para sus estudiantes. El Ejecutivo Estatal mencionó que a la par de mejorar el inmueble, se formará un patronato con apoyo de DIF Sonora, en el que participen todos en la toma de decisiones concernientes a mejorar el funcionamiento operativo del internado. Le he dado instrucciones al profesor Horacio Soria y a Fernando Bastiazarán para que en el presupuesto del próximo año contemplen una partida especial de 10 millones de pesos para invertir en la Cruz Galvez y dejar aquí la Cruz Galvez con las instalaciones que todo el mundo quiera tener y que todos los niños se merecen. En la celebración de la ceremonia del lunes cívico, acompañado por el alcalde Ernesto Gándara Camú, el gobernador Burs informó que el ayuntamiento local colaborará en la formación de un documento aprobado por todos para que el edificio central de la Cruz Galvez sea reconocido como un momento histórico. Explicó que los recursos deberán estar contemplados en el presupuesto del 2007, en una partida especial de la Secretaría de Educación y Cultura, a fin de iniciar, a la mayor brevedad, los trabajos de remodelación de todo el inmueble. El gobernador Burs entregó al director del internado Coroel J. Cruz Galvez, profesor Luciano Cárdenas Olivas, una enciclomedia y además, presenció en compañía de las demás autoridades asistentes, una ejecución de tabla rítmica gimnástica por un grupo de alumnos.